Mercedes se coló en el podio en el inicio de la temporada de Fórmula 1, pero en rendimiento puro y duro, el equipo está en su peor momento desde que comenzó la era de motores turbo híbridos en 2014. La escudería campeona del mundo comenzó la temporada 2022 derrotada por la escudería Ferrari y se situó en un lejano quinto y sexto lugar antes del doble retiro de Red Bull. En cuanto al ritmo, Mercedes no estuvo cerca de la victoria en Bahrein y no espera que su suerte cambie inmediatamente. El historial de Mercedes, de restar importancia a su rendimiento en las pruebas de pretemporada, hizo que muchos se mostraran escépticos de que estuviera realmente en problemas al inicio de la nueva era de la Fórmula 1. Pero en efecto, lo está. Lewis Hamilton y George Russell terminaron tercero y cuarto en Bahrein y Mercedes convirtió su peor actuación en la clasificación en la apertura de una temporada en 11 años en un podio y una suma de puntos decente. Pero eso fue en gran parte gracias a un desastroso doble retiro de su gran rival de 2021, Red Bull. No es que Mercedes haya encontrado un compromiso que lo haya hecho más competitivo en carrera. Así que, aunque el jefe de Mercedes Toto Wolff dio el resultado de su equipo en Bahrein como golpear por encima de su peso, Mercedes es plenamente consciente de la magnitud de la tarea que tiene por delante. La razón es que Mercedes se ha visto muy afectada por el rebote del coche, un viejo fenómeno que los nuevos coches de la era del efecto suelo han traído de vuelta a la Fórmula 1. Cuando estos coches se acercan a la velocidad y carga máximas, son succionados hacia la superficie del asfalto. Si el piso del coche se acerca demasiado, detiene el flujo de aire, la aerodinámica bajo el piso no funciona y se pierde carga aerodinámica. Esto libera el coche, por lo que la altura de la carrocería aumenta de nuevo y permite que el ciclo se repita rápidamente. Esto conduce al efecto de rebote hacia arriba y hacia abajo. Llevar el piso muy bajo es la clave para maximizar su rendimiento y el del difusor con esta nueva generación de coches, pero Mercedes no puede hacerlo con tanta eficacia como otros equipos sin sufrir este rebote extremo. Hamilton describió el W13 como un coche que rebota mucho en todas partes y tiene una parte trasera muy pobre en todas las curvas de media y baja velocidad. Cree que el Mercedes solo es bueno en las curvas de alta velocidad, pero es lento en las rectas y al mismo tiempo desliza mucho la parte trasera, los neumáticos se calientan más, lo que provoca su degradación. Su compañero de equipo, George Russell, que terminó cuarto, cree que el resultado es que la pérdida de tiempo de Mercedes en este momento se divide por igual entre las rectas y las curvas. Así que hay una amplia gama de problemas para los pilotos de Mercedes en este momento, pero en el centro está el problema del rebote, que es la raíz de todos los males de Mercedes. Russell dijo, está afectando mucho a los neumáticos porque en cada zona de frenado estás rebotando en la entrada de la curva y los neumáticos traseros están saltando en la frenada porque el coche es muy inestable. Sabemos que si desbloqueamos el rendimiento va a beneficiar a todo, va a ayudar a los neumáticos, a los frenos y vamos a encontrar más agarre con ello. Así que realmente esperamos poder encontrar una solución lo antes posible porque sabemos que eso resolverá muchos de nuestros problemas. El problema es que, al menos por ahora, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Mercedes está claramente por detrás de sus rivales en la comprensión del problema de porpoising o rebote. Esto se debe, en parte, a que la llegada de su paquete de mejoras en los Mercedes de Bahrein hizo que el equipo reaccionara en la primera prueba, en la que se encontró por primera vez con el problema, de forma distinta a como debería haberlo hecho. Esto no se debe a que Mercedes esperara que el W13 actualizado no tuviera problemas, sino a que el coche iba a cambiar significativamente, por lo que Mercedes realizó un análisis limitado sobre cómo solucionar el problema. De lo contrario, podría haber dedicado tiempo y dinero a soluciones que serían inútiles con el paquete revisado, una opción lejos de la ideal en la era del límite presupuestario. En realidad, las nuevas piezas aportaron más carga aerodinámica al coche y, en todo caso, agravaron el problema. Se han hecho algunos experimentos para aliviar el problema de rebote, como probar diferentes pisos en ambos coches. Mercedes también hizo un experimento en las pruebas, cortando la parte inferior de la aleta más interna delante de los túneles Venturi. Pero, aunque fue un experimento útil, no condujo a ninguna mejora, por lo que se volvió a la configuración anterior para la carrera. Podría ser cuestión de semanas para que Mercedes se ponga al día en el tema, en lugar de esperar una transformación repentina para la próxima carrera en Arabia Saudí. Wolf caracterizó el Gran Premio de Baren como una prueba para entender exactamente dónde están las diferencias con los dos primeros equipos. Su resumen fue que es más o menos en todas las áreas y ahora solo tenemos que recuperar el terreno centímetro a centímetro y, por ahora, eso no vendrá en forma de mejoras. Uno de los retos es que el rebote no se puede reproducir en el túnel de viento o en el simulador, pero Mercedes está ahora en un proceso de ingeniería inversa del problema para ver si puede modelarlo, presumiblemente usando ayudas de diseño digitales para encontrar una solución de esa manera. Algo que les da esperanza es que el calendario no se intensifica sino hasta finales de año, así que eso dará un mayor respiro a Mercedes. Aunque puede haber circuitos donde sus problemas los expongan en menor medida, si el rendimiento del W13 sigue siendo solo teórico y no se ve reflejado en la pista consistentemente, la temporada de Mercedes se verá amenazada. Por el momento, Mercedes se muestra optimista de que no se trata de un problema sin solución, y el hecho de que otros equipos lo hayan controlado y sigan siendo competitivos, sin duda les da esperanza. Russell dijo, Hay una solución en alguna parte, pero estamos luchando por encontrarla. Estamos haciendo nuestro trabajo de forma analítica. No hacemos ninguna locura porque no queremos confundirnos. Todos creemos que podemos resolver el problema, pero realmente no lo sabemos y no sabemos cuánto tiempo va a llevar. Puede que sea el próximo fin de semana o puede que sea hasta después de las vacaciones de verano. Un factor que se ha señalado al instante tras el inicio de la temporada es el rendimiento del motor Mercedes. Ningún coche de McLaren, Williams y Aston Martin pasó de la Q12 en la clasificación y ocuparon las seis últimas posiciones en la carrera. Fue una noche miserable para los tres clientes y no pasó desapercibida para los aficionados, los expertos e incluso para los propios equipos. Y un rápido vistazo a las trampas de velocidad de la clasificación dan una lectura preocupante, con solo Williams remotamente competitivo en las rectas y eso podría ser simplemente una consecuencia de un coche que produce menos carga aerodinámica y fricción. Sin embargo, a estas alturas nadie en los equipos cliente está señalando públicamente a Mercedes High Performance Powertrains ni sugiriendo que su unidad de potencia de 2022 esté por detrás de sus rivales. Está claro que Ferrari ha dado un gran paso con su nuevo motor. Por lo menos, la ventaja que tenía Mercedes anteriormente parece haber desaparecido. Mercedes ha hecho un gran esfuerzo en su unidad de potencia no solo para satisfacer las demandas del nuevo combustible E10 sobre el motor, sino también para empaquetarlo de forma más agresiva y compacta. Aunque es posible que esto no haya funcionado y haya dejado a Mercedes en inferioridad de condiciones con respecto a sus rivales, esto es algo que no quedará claro sino hasta dentro de algunas carreras. Por ahora, hay dos razones para pensar que el bajo rendimiento colectivo de los clientes de Mercedes y el hecho de que el equipo de trabajo de Mercedes esté fuera de ritmo es una coincidencia. La primera es que McLaren, Aston Martin y Williams tienen sus propias limitaciones en sus coches. Es probable que lo cubramos más adelante en nuevos videos. Pero en Bahrein quedó claro que todos están luchando contra sus propios problemas, y sin una ventaja de motor sobre equipos como Haas y Alfa Romeo como en el pasado, eso solo los expone más claramente. Cada uno de los equipos cliente reconoció que primero tenían un déficit significativo con respecto a su equipo proveedor de motores. Es posible que la unidad de potencia de Mercedes tenga limitaciones. Cabe destacar que tanto los McLaren como al menos un Aston Martin tuvieron necesidades de refrigeración más urgentes durante la carrera. Pero se trata de un conjunto de datos demasiado limitado como para estar seguros, sobre todo porque la carrera se disputó en condiciones de calor y estos coches rodaban en la cola del pelotón. El otro factor importante es la causa del déficit de velocidad en las rectas del coche de fábrica de Mercedes. Wolf insinuó que Mercedes simplemente no ha sido capaz de producir suficientes piezas para tener diferentes opciones aerodinámicas, y el resultado fue un gran alerón trasero que produce demasiada fricción. Subrayó que tenemos que trabajar mucho en la unidad de potencia para estar seguros, pero Russell compartió su opinión de que las pérdidas de velocidad en recta probablemente no se deban únicamente al motor. Russell dijo, esta fuerza de rebote que estamos experimentando en la recta va a reducir la velocidad porque estamos chocando contra el asfalto en lugar de ir hacia adelante. Como todo lo que afectó a Mercedes en Bahrein, parece desprender del problema del rebote, lo cual apunta más claramente a que esta es realmente la raíz de todos los males del equipo campeón del mundo.